hola y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más en slukitao 2 como están amigos bienvenidos a un vídeo más la verdad es que estaba grabando un vídeo le estaba preparando un vídeo de la caverna porque quería conseguir nuevos artefactos y me di cuenta de algo guau se lo prometo este vídeo no sé si lo voy a publicar porque no sé si es verdad pero creo que esto tiene un bug porque se preguntarán porque estoy jugando y perdía vida de la nada literalmente de la nada porque él no tiene babosas que me hagan daño tengo rato intentando ganar el nivel 1 y no he podido porque literalmente me mata mágicamente ya van a ver ya van a ver les voy a explicar antes que todo tiene babosas que no me pueden hacer daño a la corta larga distancia o sea que no tienen efectos que me hagan daños ni malvadas tampoco yo tampoco tengo significa que me hace daño literalmente mágicamente ya van a ver ya van a ver muy anormal como siempre y si no bueno esto fue un fake total pero ya van a ver ya van a ver yo no me equivoco pero por ejemplo vamos a ver ser normal yo jugué estado porque ok ok como yo juego normal le pongo esto aquí vamos a dar van a ver para ver ahora vamos a normal como siempre y van a ver cómo eso sucede que yo quede así me a mí vieron perdí vida y me apareció unos efectos ahí no sé qué sean esos efectos no sé de qué se traten esos efectos yo nunca yo creo que yo soy muy noob que no sabe qué es eso pero hay este no sé qué que está sucediendo y no sé por qué me quito vida mágicamente pero vieron vieron pero hace rato me pasa bastante no sé ya vamos a ver si si sigue normal así que vamos a ay dios mío ok vieron como quita demasiada vida esas babosas yo no sé si es porque tengo muy poca vida que es spoilers y vieron vieron como me quita vida de donde como ese efecto sea donde salió ese efecto quien llamó ese efecto pregunta seria porque yo no sé qué está pasando de verdad no sé qué está pasando y déjenme decir si tiene música sí pero no sé no se escucha pero bueno continuemos continuemos este ya es que ya van a ver ya van a ver porque esto esto no es lo peor vamos a cargar es para que ustedes mismos lo aprecien miren miren como literalmente con tres babosas que me ha lanzado miren la pila de vida que he quitado yo tengo rato disparándole y no pasa nada o sea tengo dos mil horas preparando este ay dios mío morí y van a ver como entre un rato me quita vida mágicamente creo que es un efecto dañino no sé qué está pasando la verdad quiero que me llegan en los comentarios y se publicó esto qué está pasando porque no sé no sé qué significa eso no sé qué significa es no sé si es un book la verdad porque es algo nuevo pero pero no sé qué no sé qué haya morir ya morir no puede ser o sea yo creo que sí es un book porque porque sí o sea cómo me va a quitar vida de la nada y me parecen unas vainitas así creo que es algo la actualización no sé no sé eso nunca me había pasado sólo me quitaba vida con una babosa que por ejemplo una malvada o cosas así que yo disparara me pasaba eso pero no me está pasando no sé qué está pasando la verdad mar si vuelve a suceder pero ustedes vieron ustedes vieron que no sé si es un book entonces no sé si publicar este vídeo porque no sé si es un book pero según yo si es un book si es book pero no sé ya vamos a ver ya vamos a ver así que no vamos a perder tiempo y vamos a ver si en realidad si es un book o no es un book y yo la verdad espero que no lo sea pero no sé qué está pasando la verdad porque no puedo literalmente tampoco puedo ganar partidas nuevas por qué porque está imposible está imposible imposible ok 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 vamos a disparar es looks y vamos a ver si vieron ajá aquí está la prueba no vi cuando perdí vida pero perdí vida literalmente perdí vida y no sé que no sé de verdad no sé qué está pasando por qué esto está así no entendí plenamente no entendí esa vida él no me dispararon ninguna babosa y perdí vida como no lo sé no lo sé no vale ya morí pero vamos a estar pendiente cuando nos quite vida mágicamente bien vieron 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 no sé qué estaba sucediendo como perdí vida así no sé qué está pasando no sé no sé la verdad que está sucediendo porque pierdo vida bien que están viendo porque pierdo vida mágicamente no sé nunca lo sabremos nunca lo sabremos por qué pierdo vida mágica mente de verdad amigos la verdad es que no estoy 100% seguro si esto es un bug entonces déjame en los comentarios tu opinión y los estaré leyendo porque la verdad no estoy tan seguro bueno amigos dejando atrás el tema del bug quiero decirles que tengo un canal de whatsapp les dejaré el link en el comentario fijado para que me sigan y en ese canal les daré información exclusiva de mis futuros vídeos así que qué estás esperando para unirte nos vemos y bye